No tiene que ser un tema tabú, tiene que ser algo que todo el mundo vea con naturalidad, que la palabra cáncer no asuste a nadie. Preferimos que nos digas qué tal con tu cáncer, a llegar súper incómodos, con rodeos. Es incómodo para nosotros, preferimos que la gente llegue, nos diga las cosas como son y que no sea un tema que no se pueda tocar porque es algo que mucha gente sufre por desgracia y que debe ser más natural. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias!